Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República Buenos días ¿Hicieron la tarea? Sí ¿Todos? Sí ¿Seguros? Sí ¿Ya quieren entrar a clases? Sí ¿Tienen frío? Sí Yo les quiero agradecer a todos ustedes, alumnos de esta escuela, Ignacio Manuel Altamirano A las maestras, a los maestros, a la señora directora y por supuesto al señor gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas que me hayan permitido el día de hoy estar aquí con ustedes en su escuela y en su comunidad escolar Desde que tuve el privilegio de que el señor Presidente de la República me nombrara Secretario de Educación Pública hace un poco más de cuatro meses He iniciado un recorrido por las escuelas del país He recorrido escuelas en diversos estados Esta es ya la segunda vez que estoy en una escuela en el Estado de México Y lo que he venido diciendo es que si bien tengo mucho trabajo en mi oficina y me gusta mucho Yo no quiero ser un Secretario de Educación que únicamente se quede en su oficina Yo quiero ser un Secretario de Educación Yo quiero ser un Secretario de Educación que no se entere de lo que sucede en las escuelas por el reporte de algún colaborador Quiero venir y estar en las escuelas Quiero venir y dialogar, como lo haremos en un momento más con las maestras y con los maestros de México Quiero conocer a nuestros alumnos Quiero conocer la realidad de nuestras escuelas y de nuestros planteles Quiero platicar con los padres y con las madres de familia Y eso es lo que estoy haciendo Porque para mí es fundamental conocer de manera inmediata qué es lo que está sucediendo en las escuelas Que no me lo cuenten Para que juntos podamos seguir avanzando y superando los retos que tenemos En estos diálogos como el que tendremos también aquí en esta escuela puedo platicar con los maestros y con las maestras que me digan sus inquietudes, las necesidades de su escuela lo que les preocupa de la reforma educativa de la evaluación y que juntos podamos ir superando esos retos Y hoy me da mucho gusto poder estar aquí en esta escuela con el gobernador del Estado de México que es un gobernador que tiene un compromiso total y absoluto con la educación y con el cambio y la transformación educativa Este año, el año 2016 va a ser un año clave en la implementación de la reforma educativa es decir, de la transformación más importante que haya tenido el país en los últimos años en materia educativa Este año vamos a estar presentando e implementando las principales transformaciones de la reforma educativa Como ya lo he venido anunciando, el próximo 25 de enero estaremos presentando un nuevo plan para darle mayor autonomía de gestión a las escuelas ¿Por qué? Porque sabemos que con una mejor organización y con mayor autonomía de gestión podrá mejorarse la calidad de la educación de los planteles porque el presidente de México confía en los maestros y en las maestras de México Después, en enero vamos a estar presentando de manera total el nuevo plan de infraestructura escolar y de equipamiento escolar Vamos a tener para los próximos tres años 50 mil millones de pesos adicionales para arreglar y dejar en buenas condiciones a los planteles que lo necesiten en todo el país más de 33 mil planteles en todo el país que son los planteles que requieren mejoras van a ser atendidos por este programa Y el día de hoy, junto con el señor gobernador les quiero anunciar que su escuela la escuela Ignacio Manuel Altamirano está dentro de este programa el programa de escuelas al 100 les quiero anticipar aquí el señor gobernador en un momento más les podrá decir por mayor detalle pero les quiero adelantar que al estar dentro de este programa a esta escuela en total en el esfuerzo conjunto entre el gobierno del estado y el gobierno federal le estarán tocando como parte de este programa de escuelas al 100 más de 3 millones de pesos para que puedan arreglar y mejorar su plantel más de 3 millones de pesos que les va a permitir porque además así va a ser con su participación su concurso de toda la comunidad escolar poder mejorar y arreglar todo lo que se requiere mejorar y arreglar de este plantel si necesitan un domo lo podrán tener con estos recursos si necesitan mejorar los baños si necesitan mejorar o arreglar los baños si necesitan permeabilizar porque como lo ha dicho el señor gobernador en diversas ocasiones en algunas ocasiones en muchas escuelas cuando llueve llueve más adentro del aula que afuera lo que vamos a hacer con este programa es que como aquí en esta escuela que estaremos reitero Dan otorgando estos más de 3 millones para dejarlo en buenas condiciones otras 33 mil escuelas en todo el país como ustedes estarán recibiendo este programa y se permitirá que mejore la infraestructura y así durante todo el año vamos a estar presentando implementando nuevos programas que tienen que ver con la reforma educativa estaremos presentando también a finales de febrero después de los resultados de la evaluación el nuevo programa para la formación continua y la formación y el desarrollo profesional docente de los maestros y las maestras de México y aquí déjenme darles otro dato importante vamos a tener en este año la mayor cantidad de recursos que se haya tenido para poder apoyar los programas de formación continua de todos los maestros del país vamos a pasar de un presupuesto que se tenía en el año 2015 de 220 millones a un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos para los programas de apoyo de formación profesional docente de todos los maestros de México para que puedan formarse mejor y para que todos aquellos que se hayan evaluado a partir del resultado puedan acceder a esta formación docente más adelante estaremos presentando los nuevos planes y programas de estudio y en fin seguiremos con los programas para tener una educación con mayor inclusión y muchos otros que estaremos informándoles y platicando con ustedes durante el año pero hoy además del anuncio de que esta escuela pertenece al programa de las escuelas al 100 y de adelantarles algunas de las cosas que estaremos haciendo durante todo este año el día de hoy quiero hacer un anuncio de un paso más que se da en el avance de la reforma educativa y de la transformación educativa que estamos haciendo gracias a los instrumentos que hoy tenemos en la Secretaría de Educación Pública a través de la nómina centralizada que se logró con la reforma hacendaria y junto con el apoyo y el concurso de los gobernadores del país y por ello me da mucho gusto que en este anuncio me acompañe el señor gobernador del Estado de México que en su calidad de presidente de la CONAGO de la Confederación Nacional de Gobernadores que es el organismo en donde se reúnen todos los gobernadores del país y que preside el gobernador del Estado de México y que gracias a su liderazgo y al apoyo de los gobernadores así como también con el concurso muy responsable y de compromiso con el cambio educativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hoy les puedo informar que hemos finalizado una primera etapa de la revisión y de la depuración de la nómina magisterial y en este primer ejercicio de depuración de la nómina magisterial les puedo informar que tenemos ya plenamente identificados a casi 2.200 comisionados sindicales con goce de suerte y el día de hoy quiero anunciar que a partir de esta quincena la segunda quincena de enero se dejarán de pagar a los comisionados sindicales se terminan los comisionados sindicales con goce de suerte con esto se termina con una práctica de más de 40 años en nuestro sistema educativo al dejar de pagar estos comisionados sindicales casi 2.200 que están plenamente acreditados esto va a representar un ahorro de casi mil millones de pesos mil millones de pesos que vamos a poder llevar a las tareas docentes y a las tareas educativas con estos recursos vamos a pagar por supuesto a todos los comisionados que regresen a su trabajo pedagógico y que regresen a las aulas pero vamos también a poder pagar con estos ahorros más tutores que requieren que se requiere para los maestros de nuevo ingreso tutores para los maestros que se evaluaron y que van a requerir un acompañamiento de su formación continua por supuesto y aquí lo quiero decir de manera muy importante los comisionados sindicales son un derecho de los trabajadores y del sindicato y seguirán existiendo pero a partir de ahora los comisionados sindicales serán pagados por el sindicato ya no por el gobierno esto es un avance muy importante y fundamental en la transformación y en la reforma educativa esto nos permite que los recursos de los mexicanos los recursos de todos nosotros se destinen a lo que verdaderamente importa que es la calidad de la educación que son nuestros niños y nuestros jóvenes que son nuestros maestros que están frente al aula que estos recursos sirvan para que podamos mejorar la educación del país vamos a continuar con este ejercicio de análisis y de depuración de la nómina magisterial y si en lo subsecuente se encontraran a más comisionados con goce de sueldo por supuesto que también se dejarían de pagar pero el anuncio y la noticia que quiero hacer hoy es que con este ejercicio que hemos hecho con la ayuda de los gobernadores con el liderazgo del señor gobernador Eruyel Ávila y por supuesto reitero con el concurso muy responsable a favor del cambio educativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se tiene plena acreditación de dos mil doscientos casi dos mil doscientos comisionados sindicales a quienes se les pagaba o el monto era de casi mil millones de pesos y eso se dejará de pagar se acaba con los comisionados sindicales con goce de sueldo una práctica que existió en el país por más de 40 años y eso nos permite transparentar y llevar los recursos a la educación a la calidad de la educación así pues yo les quiero agradecer un momento más podremos tener un diálogo con todos ustedes les quiero agradecer en el que en estas visitas y recorridos que estoy haciendo por todas las escuelas del país para conocer las escuelas conocer su realidad conocer a sus alumnos a sus maestros el día de hoy me hayan permitido estar aquí en su comunidad escolar y felicitarlos una vez más porque esta escuela está dentro de este programa de escuelas al 100 estarán recibiendo próximamente este monto mayor a 3 millones de pesos para que puedan arreglar y dejar muy bonita su escuela muchas felicidades secretaría de educación pública gobierno de la república de la república y la república de la república